Felicidad Tanto busqué La manera de encontrarte Y me has marchado sin decirme adiós Y has alevado de mí No sé qué hacer Ni qué pensar Sobre lo nuestro, mujer A todo aquel que me entregó de a mí Todo lo que quiero contar Ya se marchó Ya se acabó Se terminó nuestro romance En el momento tan previso fue Solo me cuesta no llorar Las lágrimas Fueron testigos Del cruel engaño, mujer No hay mal que doy Que engaño Algún día la pagará Cuando regreses Será muy tarde Pero no vuelvas más Fue un adiós y despedida Que nunca podré olvidar Decidiste tu camino Y ya no hay más que para atrás Cuando regreses Será muy tarde Mejor no vuelvas más Y es que yo me rompo el poco Es que me pongo a soñar Con estas cosas que pasan Solo me cuesta pensar Solo me cuesta pensar Cuando regreses Será muy tarde Pero no vuelvas más Este mal que tú me has hecho Lo hiciste por no pensar No hay mal que dure No hay mal que dure cien años Algún día la pagará Cuando regreses Será muy tarde Pero no vuelvas más Dale la que me acompaña Quédate un ratito más Pues lo más que yo anhelaba Creo que nunca volverá No hay mal que dure Cuando regreses Será muy tarde Pero muy tarde será Peor no vuelvas más Todo me cuesta pensar Aquel momento vivido Pues escogiste un camino Que nunca, nunca tiene el final Cuando regreses Será muy tarde Peor no vuelvas más Peor no vuelvas más Ya no estés más De mi lado corazón De lo cual ahora me anhelo Con razón Siga usted por su camino Que ya tengo un nuevo amor Cuando regreses Será muy tarde Será muy tarde Será muy tarde Peor no vuelvas más Se lo hizo mal Desde hace tiempo Destrochó mi sentimiento Y hace vivir la repentina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!